Les atienden a los niños, y entonces yo al principio era cuestionaba como de, ¿pero por qué? ¿Por qué les sirves de niñera en lo que ellas se van a desempeñar su actividad? O sea, ajá, Gabriela, ¿y qué prefieres? Ajá, hasta que no puedo decir nada. ¿Qué? ¿Los tengan en el closet de la habitación del motel mientras ellas están teniendo su actividad? O sea, ¿te imaginas el...? No comprar tanto mi silencio fue más como... Aquí mando yo. Y entonces así de, ¡ay, profa! Sí, hay que bañarlos. Y acá entonces, literal, les tocaba el borracho orinado, güey. Yo me tardé 12 años en platicar de ello. Pero el problema más grande es que estos son los casos de Rosa de Guadalupe. A mí no me tienen que pasar, a mi círculo no le pasa, a mi burbuja no le pasa. Lastimosamente sigue pasando el tema de agresiones sexuales, abusos sexuales, no solamente a mujeres, no solamente a hombres, a niños y a niñas, porque no lo hablamos. ¿Qué onda, friends? ¿Cómo estamos? Yo soy Mel. Por si no me conoces, soy estilista profesional y trabajo en un salón de belleza. Y esta semana quise traer a este canal un tema que me parece muy importante. Llegó hace un tiempo una clienta al salón que yo consideré que la situación, todo el ambiente estaba muy raro, muy feo. Y como ya lo he visto en el título, yo sospeché que era víctima de algún tipo de trato, de, no sé si, raptada. La situación se dio muy distinto. Llegó al salón esta clienta y llegó con su pareja. Se sienta y yo le llego, empiezo a preguntar, ¿cómo quieres tu cabello? Y el señor, la persona con la que venía, es la que empieza a opinar. Le dije, sí, no te preocupes, yo ahorita le pregunto a ella, como generalmente lo digo. Pero él nunca se retiró, siempre estuvo en la parte trasera. De este lado estaba mi silla. Y él nunca se retiró y siempre viéndola a través de los espejos. Tú sabes que en los salones hay muchos espejos. Y ella, cuando yo le hacía una pregunta, solo lo veía a través de los espejos como aprobando, pidiendo este tipo de aprobación. Me pareció muy raro, nunca me había sucedido. Al final de esta interacción me quedé con un muy mal sabor de boca. Y lo primero que hice fue marcarle a mi terapeuta, a Gabriela. Voy a dejar sus redes aquí abajo. Y mi terapeuta me dijo, ¿tú cómo estás? ¿Todo está bien contigo? Porque yo asistía, o Gabriela, este, me pongo nerviosa cuando platico esto. Le marqué a Gabriela. Gabriela me dijo, ¿tú cómo estás? ¿Estás bien? Le dije, sí, yo me siento bien. Solamente estoy consternada porque no la pude ayudar a ella. Gabriela me preguntó si yo estaba bien y cómo yo me sentía. Porque Gabriela fue la terapeuta que me acompañó en mi proceso de superación de un abuso sexual. Estuve en una llamada con Gabriela alrededor de media hora. Ella estaba cuidando de mi salud mental. Cuando se dio cuenta que en efecto no se trataba de mí, que no era ningún tipo de reflejo y no me estaba yo hundiendo en una depresión o algo por el estilo. Le dije, oye, sí, gracias por las herramientas que me estás dando en esta llamada ahorita, pero aprovechando que tú tienes un podcast junto con Luisito Rey que trata del cuidado de la salud mental, ¿por qué no los invito al canal? Y hacemos una colaboración con respecto a qué hacer en estos temas, cómo manejarlo, cómo llevarlo. Te quiero comentar que durante esta conversación, anoche que la estaba editando, me di cuenta que en efecto me estoy riendo bastante. Te pido comprensión. Esta fue la primera vez que lo había dicho con otras personas. O sea, obviamente Gabriela ya sabía del tema de mi abuso sexual, pero fue la primera vez que lo dije ante cámara. Entonces me estaba bastante nerviosa sabiendo que esto lo iba a exponer en internet. No soy una persona que los nervios me hagan reír, creo que en ciertas ocasiones, pero con el vinito, sí, de repente me estoy dando cuenta al editar que me estoy jijijijajaja, pero te prometo que no es de un lugar de inconsciencia, es más bien de un lugar de nervios. Comenta si te gustaría que trajera a este canal más videos de este tipo. Nuestro podcast se llama Derramando el Té. Donde la verdad siempre lleva piquete. Básicamente tratamos de sacar de las sombras temas como salud mental que a veces tenemos muy estigmatizados. Entonces la verdad es que también hablamos como de varios temas en general, pero siempre dándole como un enfoque de la salud mental y del autoconocimiento. El autoconocimiento. Efectivamente, Mel Luisito, Friends del canal de Melena, este teporochos y teporochos porque así solemos llamar a nuestra comunidad. Sí, nosotros vamos de autoconocimiento, autoconocimiento, autoconocimiento y más autoconocimiento. Creemos que el conocernos a nosotros mismos nos ayuda a tomar mejores decisiones en nuestra vida y colaborando en la vida de los demás. Entonces, pues el podcast trata de ser mucho esto, el lugar donde no te sientas solo con esto que estás viviendo en silencio y en apartado y tratar de normalizar, desestigmatizar algunas situaciones que vamos viviendo en el día a día y pues que igual no tenemos la solución, la solución, pero igual queremos acompañar desde nuestras distintas perspectivas. Y hablar del tema, a mí una vez una terapeuta que tuve me dijo, si no hablas del tema, si no dices su nombre, se convierte en una cosa inmensa y entonces es Voldemort. Así que háblalo y ya se empieza... Me cae bien su terapeuta. Uy, ¿qué será? Sí, no, pues Emel, también aprovechar para agradecerte que, guau, o sea, yo no sabía que ya hablabas de esto y me parece justo el... yo sí creo que lastimosamente sigue pasando el tema de agresiones sexuales, abusos sexuales, no solamente a mujeres, no solamente a hombres, a niños y a niñas, porque no lo hablamos, porque no lo hablamos y porque en esta sombra... Y porque nadie me va a entender, porque eso no me pasa a mí, porque no a nadie de mi círculo le pasa cuando vas al 8M y estas mujeres estamos enojadas por algo. Yo la mayoría de los pacientes que acompaño en procesos terapéuticos o vienen por un tema de agresión sexual o se desbloquea la memoria acá o después es, ¿qué crees? Quiero trabajar esto. Y, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo vayamos poniendo sobre la mesa, que lo desestigmaticemos y que a través de hablarlos vayamos generando una cultura de no revictimización, sino el acompañamiento honesto, fraterno. Esto le puede pasar a cualquiera, güey. O sea, no es un caso de la vida real, no es la rosa de Guadalupe solamente, es de verdad, de verdad, lastimosamente lo digo, a cualquiera nos puede pasar. Claro. Y, bueno, de eso también va derramando el té, ¿no? O sea, de netear y ponerle nombre a las cosas. También, sobre todo, decir como de, güey, a mí también me pasó, esto me pasa, no eres el único con lo que estás viviendo, o sea, no eres la única persona que se siente así. Sobre todo no eres el único, ¿no? Ajá, o sea, vemos muchas personas viviendo esto, entonces creo que para eso está derramando el té y que, pues, todos tendríamos que hacer esto y creo que también por ahí va el tema del día de hoy, o sea, empezar a hablar de cosas que nos pueden suceder en cualquier momento, a cualquiera y que es muy importante. Les voy a platicar finalmente qué sucedió la semana pasada y que por qué también Gaby me dijo, ¿y tú cómo estás? Porque, pues, al final siento que te ganó lo terapeuta de cuando me estás acompañando. Bueno, la semana pasada llegó una clienta al salón y, pues, llegó con su pareja, esposo, novio, lo que sea, que yo pienso que no era eso, es mi percepción, ella no lo dijo, pero llegan muchas clientas así, también al revés, llegan clientes con novias posesivas que están ahí al lado y tú no puedes trabajar y pasar la máquina bien y así, les dices, ah, no, tranquila y así, ¿no? Eso es un poco tóxico, ya no me ha pasado tanto, lo que sí me ha pasado de repente es esposas, señoras grandes, fíjate, que llegan con el esposo como posesivo y al esposo, aunque son señores que me llevan años, si les digo, ah, no, tranquilo, usted siéntese allá, ahorita vemos, yo ahorita le pregunto a ella, sí, no se preocupe, hasta me hago norteña. Todo el esposo norteño dijo Anita y este, te juro, no sé por qué mi voz de seguridad es esa, me siento fuerte, entonces, este, sucedió algo así la semana pasada, pero fue diferente, fue diferente, porque hubieron detalles como, si sientes ahí no se preocupe ahorita yo le pregunto a ella le pregunto a ella la mirada abajo y así y cuando que tan corto, que tan largo mira tus puntitas esto como ves que si te gusta el cabello largo, opciones y ella lo que hacía era ver al espejo y a través de él y le decía como ves ella también pedía el permiso ok y yo enojada hermana yo con mi cartel por ti y tu aquí quitando o sea yo te quiero ayudar ayúdame a ayudarte o sea yo si estaba tomando ay mira ya está notando yo si la decía no o sea como no la decía no le dije obviamente pero yo si dije no a ver así mil series por mi cabeza pasaron y yo intentaba una señal o decir te juro que estaba pensando una notita que hago que hago que hago pero el señor en ningún momento me quitó los ojos de encima y como yo al principio empecé con mi voz dijo Anita y empecé a decirle no a ver este si 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 siéntese ahí yo ahorita con ella veo no sé qué me nunca me quitó los ojos de encima yo me sentía incómoda o sea las vibes las vibes terribles y al final te digo que me dejó doscientos pesos de propina pero yo así de ajá que esto qué que lo sentí como de poder no lo sentí como de como cállese mi jaja porque ha pasado otras veces de ay Mel gracias no sé qué y esto fue como no comprar tanto mi silencio fue más como aquí mando yo ajá y bueno bueno ok entonces no sé entonces fue cuando eso yo dije Gaby me siento mal porque me acaba de pasar esto y no supe ayudarla entonces como no supe ayudarla como ayudo si me vuelve a pasar ¿qué hago? yo por esto marqué pues ahora sí que para que me digas ¿qué hago? bueno o sea como la aspirina básica sí sería hay muchas señales universales incluso ahora que fue pandemia se volvió como que famosón la de el así ¿no? digo traes la playera providencial mi queridísimo Luisito muy ad hoc muy ad hoc pero esto se te olvida porque yo también estaba diciendo te juro que también yo estaba diciendo sí y me acuerdo que algo de un hilo rojo algo cosas así y después dije no hermana tú no sabes preguntar esta no va a saber responder bueno lo primero ¿no? este verbalizar ahora sí verbalizarlo porque no sé que le esté jugando a Mel inconscientemente acá psicoanalizando todo el tiempo pero a lo mejor es no le queremos poner palabras a lo que pasó ¿no? tenía miedo que esta chica no lo sé si es así pero tenía miedo que esta chica fuera víctima de una trata de personas de alguna red no sabemos de qué tipo de trata de personas yo de hecho yo te marqué yo dije esto acabo de ser testigo de trata y si no creo que no te lo dije creo que eso se lo dije a mi mamá dije y si no si sí es su pareja feminicidio no me sorprendo entonces por eso estaba yo así de ¿qué hago? ándale lo primero ponerle nombre ¿no? ponerle nombre no tener miedo a decir las cosas porque como entraste tú si lo seguimos dejando en las sombras sigue pasando y nomás de que estuvo raro ¿vale? entonces primero ponerle nombre luego segundo si hay señales universales o sea yo la que me sé es como esta puño cerrado o sea puede hacer como exactamente y así y entonces esta es necesito ayuda no puedo hablar necesito ayuda estoy incomunicada etcétera ¿no? ahora bueno o sea esto es lo que podíamos hacer y y y para preguntar si necesitas ayuda esta es la señal universal ¿no? a lo mejor no sé se me ocurre que en algún momento este güey se paró al baño en algún momento este güey te quitó los ojos yo estaba esperando eso yo estaba esperando eso y luego justo como yo estaba haciéndole muchas preguntas a ella no sé si no sé también si también yo dije a ver ¿cuánto estás invirtiendo tú de tu cosechita? porque le dijo en un punto ¿tienes tu celular? y la otra ajá entonces yo dije ah ¿quiere darse? no no porque yo veo de atrás uy yo hubiera venido porque yo veo de atrás no este yo dije ah está preguntando para que yo me dé cuenta que no es que no está ajá ajá pero dije ya es tu cabeza o sea este igual no mira no sé qué tan premeditado sea él hay también decir hagámonos caso güey hagámonos caso y no nada más es que ay las mujeres y el sexto sentido no o sea a Luisito también le pasa acá ¿no? ahorita andan viendo por ahí a lo mejor se ve la Skyler que está abajo ¿no? hazle caso a el instinto animal que tenemos hazte caso si sientes algo escúchate ¿qué te está queriendo decir esto? miren la Skyler ya nada más mencionamos el nombre y ya se puso alerta ¿no? este entonces hazte caso y si estás sintiendo que algo no está bien escucha ¿qué te quiere decir es esta emoción que estás sintiendo? porque también a lo mejor era yo puedo traducir el miedo en enojo pero si no siento miedo no me pongo a salvo yo porque también podrías haber estado en peligro ¿sale? bueno entonces a lo mejor no sé a mí si se me imagina así como novelesco le pongo la 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 revistita de mira a lo mejor este corte no sé qué y le hago la señal universal ¿vale? ya si no me pela pues ¿qué quiero? o sea hazte caso y luego haz lo que lo que tenga el instinto te diga que necesito hacer porque si no por eso luego nos viene la culpa de que hubiera hecho ¿cómo no dije? ahora tú también me dijiste algo en esa llamada que fue recuerda que no puedes ayudar a quien no te pide ayuda algo así algo así es lo que yo quisiera poner sobre la mesa este fundamentalmente porque a veces dice Mel o sea cito tus palabras él a lo mejor yo ya me estaba haciendo porque claro uno percibe las cosas desde lo que viviste en tu biografía desde lo que es tu historia mi perspectiva ajá entonces a lo mejor si yo viví en mi casa este violencia intrafamiliar se olfatear como cuando mi papá ya se traía a mi mamá como de las de te voy a chingar ¿no? o este o si yo viví traición ¿sale? o sea reaccionamos desde lo que vivimos en nuestra historia a lo mejor Luisito nada güey ni se dio cuenta ¿vale? pero reaccionamos desde lo que vivimos en nuestra historia entonces ahí está el punto fundamental talísimo que yo quisiera compartir hay que ayudar cuando se nos pide ayuda porque entonces a veces muy generalmente solemos ayudar desde lo que yo necesito no desde lo que tú necesitas y hay personas que o no quieren ser ayudadas o no están listas para ser ayudadas es a lo que iba y también hay que ser las personas que les da este síndrome de tienen nombre de Estocolmo tienen nombre de país de Estocolmo pues sí que va a ayudar a alguien con síndrome de Estocolmo pues no no se va a poder o sea ahorita que nosotros un poquito preparábamos el pues nuestro compartir ¿no? eso hablábamos que este a la Mel no le gustó para nada mi metáfora pero así lo pongo de cruel porque este pensamos en términos de yo lo que necesitaría ¿no? entonces yo les comparto que muchas veces voy de misiones con mis chicas de cierta universidad guay chicar y entonces así de ay profa sí hay que bañarlos y entonces es como bueno yo también necesito acompañar la experiencia del otro porque ni puedo juzgar al niño que tiene tal o cual necesidad pero tampoco la puedo juzgar a ella porque también la voy acompañando a ella ¿sale? o sea la voy acompañando desde su realidad entonces a lo que voy con él ayudo desde lo que yo creo que a mí me ayudaría entonces para la siguiente misión les llevaron kits de Victoria's Secret para que porque esas son sus necesidades exactamente porque respondo desde lo que ay a mí me gustaría estar güerita limpiecita pero al otro pregúntale qué necesita y a lo mejor te dice no he comido o a lo mejor te dice no te lo dice porque no la expresión no es muy muy fluida a los lugares a donde vamos porque no se acostumbra así este pero a lo mejor lo único que necesita es que lo escuches es que lo acompañes es que lo abraces pero como tú es así como de que ay cabrón es que huele raro es que no se va a ir a andar le vaya a pasar un piojo claro que respondes desde tu necesidad y entonces si a mí me juega mi historia regreso a la chica en tu salón si a mí me juega la historia de yo viví algún tipo de abuso yo viví violencia en mi familia yo estoy súper unida a el movimiento del 8M al movimiento feminista radical no radical el que quieras entonces me juega la que yo creo que es la ofensa no la que o sea lo que te está pasando a ti y entonces también aquí el matiz de no estamos listos a veces para ser ayudados o sea como el tema de crisálisis es el tema de fundamental bueno generalmente sobre la importancia de ir a terapia a veces hay personas al que no güey no está listo por ir a terapia no quiere ir a terapia y tampoco es el el único camino ¿vale? entonces este ahí creo que lo fundamental sería preguntar ¿qué necesitas? y si te contesta necesito que me hagas el pelo suelto porque yo pregunté respondí a mi intuición y pregunté ¿qué necesitas tú? ¿va? entonces creo que esto sí es bien fundamental y hace un ratito les compartía la la historia de a mí donde donde yo aprendí a preguntar tú ¿qué necesitas? les contaba a Luisito y a Mel a lo mejor te por ocho si te por ocho alguna vez lo he comentado pero yo trabajé en la merced me gusta decir como que yo trabajé en la merced porque se escucha así como que ¡ah! ¿no? pero lo tenías muy escondido yo nunca te lo había escuchado no me bueno sí no yo 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 no bueno bueno yo no 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 este claro ¿no? fue mi mi primera experiencia de voluntariado en la vida y acompañar mujeres en situación de prostitución en Casa Madre Antonia es una asociación que lideran una congregación de religiosas y ahí fue donde aprendí a pregunta ¿qué necesitan? porque entonces claro que cuando yo me inscribí en este proyecto traía todas las ganas de encarnar y de sumarme alguna causa entonces lo primerito que yo pensé es como vamos a vamos a sacar vamos a rescatar ella me sentía la Rosy y esta se me fue el nombre la exdiputada que ya después nos dimos cuenta que también trataba personas ¿no? este yo me sentí así como que vamos a organizar un proyecto y las vamos a rescatar y entonces lo primerito que fui a aprender es no Gabriela o sea las hermanas saludos a las cármenes que dirigen son tres hermanas que se llaman Carmen por sus diferentes apitos que lideran esta organización de Casa Madre Antonia es Gabriela solo acompañamos en silencio solo acompañamos y ahí aprendí que este o sea cuando yo me acuerdo o sea literal caminar entre teporochos y teporochas ¿no? o sea pero reales ¿no? güeyes tirados en la calle así orinados en la merced ¿no? este yo creía que la merced solo era este lugar de la calle principal de la reja donde están paradas las chicas yo creía que era un mercado jóvenes guapas estás hablando de cosas exactamente ¿no? o sea yo tampoco jamás había visto la merced de las noticias en algún reportaje y que saben que es un barrio caliente pero no y que también sepamos ¿no? que aquí en Puebla tenemos nuestra merced y Puebla la merced la merced la merced así se llama tal cual es entre la la cuatro y la seis este la cuatro y la seis norte ¿vale? y Puebla es el tercer estado más importante en tema de trata de personas ¿sale? o sea muy certita de aquí tenemos a se me va siempre este pueblo de Tlaxcala que se llama bueno ahorita nos vendrá que empieza con T seguramente a T o no sé ya entonces me voy a perder si trato de recordarme ese pueblo que literal se dedican a eso sí que todo el mundo sabe ¿no? y que es sabes a mí me da mucho miedo una vez que entré a trabajar a vender coches estaba en una etapa rera de mi vida entonces yo trabajaba vender coches como tres meses y cuando entré alguien me dijo uy contigo me voy tú eres mi boleto a Nueva York dije ¿cómo? no entiendo y alguien me explicó que se refería a que me quería llevar para llevar para Tlaxcala o sea que conmigo sí lograba llegar a Nueva York y yo qué horrible bueno bueno ahorita ya me río pero lo tenemos normalizado o sea acá en Puebla hablamos de ese pueblito de Tlaxcala de tiro por viaje ¿no? bueno entonces a lo que voy es ahí yo aprendí que a veces nada más hay que acompañar más bien nada más hay que acompañar ¿no? yo ahí se los digo desde el trabajo terapéutico que hago es pues a veces nada más quieres que te escuchen y tan tan ¿no? y lo tuve que aprender a base de madrazos ¿no? porque al principio yo era siempre hay algo que hacer hay algo que hacer y a veces solamente toca sentarte y escuchar ¿no? y entonces lo que les contaba de esta experiencia en Casa Madre Antonia era yo descubrí cuestiones como en la calle principal en la de la reja de la Merced que se ven todos los reportajes están como que las chicas jóvenes como guapas como en esta actividad completamente pero ya como te vas adentrando más al barrio de la Merced ya casi casi llegando a la Candelaria ya empiezan por edades ¿eh? o sea la calle que yo caminaba yo me bajaba en el metro Zócalo del lado que sales de la catedral y caminaba toda esa calle de moneda se llama ajá de moneda donde venden las joyas y las bolsas y todo caminaba todo moneda para llegar a la Merced al centro comunitario ya estaban las señoras grandes que tú podrías decir y las de hace yo es que yo lo pensé y las de 60 ¿quién las contrata? y entonces ahí era donde te encontrabas las situaciones más desde mi punto de vista más horrorosas horrorosas yo me acuerdo de la Frenco es feo pues o sea yo sé que es feo en general pero justo targeteaban por esa edad ¿o no? o sea targeteaban por esa edad o sea lo que yo o también es monetariamente la diferencia claro viene bajando la cuota que cobras dependiendo de la calle que estás y tu público es diferente y acá entonces literal les tocaba el borracho orinado güey y exactamente era para lo que les alcanzaba güey ¿vale? y entonces bueno la verdad es que fue de las experiencias de encarnación desde abajo y desde adentro más fundantes de mi vida del haber aprendido ayuda desde la necesidad del otro no desde tu necesidad porque claro yo desde el privilegio neoliberal ultraderechista adoctrinado del que venía era no güey ¿cómo se pueden dedicar a esto? hay opciones en la vida y claro que me di cuenta que estas mujeres habrá algunas que sí lo hacen porque es su opción pero hay muchas que ni siquiera se dan cuenta que hay otras opciones y entonces ahí yo terminé recapitulando o sea para mí era ir a la mercedera de güey es que hasta lo disfrutaba ya después al principio iba con pinche miedo de que decían güey los lenones en el lenguaje coloquial los padrotes te están viendo cari te están viendo bueno porque tal cual el delito es lenocinio entonces y entonces pues a mí al principio me daba miedo porque tú veías que el lenón te estaba viendo desde lejos y dices mija no te sientes a platicar con mi chica porque le estás quitando la chamba y entonces les juro que yo sí vivía así con miedo de que a ver las caras me acuchillan güey literal vivía con miedo cuando salía a las caras ya después yo la llegaba y ¿qué pasó una fulanita hermana no sé qué bla 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 porque ya nunca hubo un acercamiento con uno de estos con un lenón jamás pero con las chicas y de todo desde la señora que acompañé en una clase para estaba tratando de buscar su examen para aprender a leer y escribir para que le dieran su primer certificado de primaria como me tocó acompañar a las que estaban en informática como tenía el centro comunitario una parte donde les atienden a los niños y entonces yo al principio era cuestionaba como de ¿pero por qué? ¿por qué le sirves de niñera en lo que ellas se van a desempeñar su actividad? o sea ajá Gabriela ¿y qué prefieres? ajá hasta que no lo tengas en el clóset de la habitación del motel mientras ellas están teniendo su actividad o sea ¿te imaginas el impacto del trauma sexual? o sea esas son las cosas que yo veía en la rosa de Guadalupe es que les comparto yo en mi terapia ay estoy diciendo muchas cosas le decía Gabi es que mi problema yo me tardé 12 años en platicar de ello entonces yo le decía yo mi problema más grande es que estos son los casos de rosa de Guadalupe a mí no me tienen que pasar a mi círculo no le pasa a mi burbuja no le pasa porque les pasan las de la fe o se les pasa ajá entonces pum bueno ahí yo ya he compartido más no 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 estoy segura que te agradecemos te agradecemos te porochas y te porochos porque lo vivimos de primera mano porque creemos que esto no le pasa a la chica que puede pagar el corte en la estética de la melmelera pensamos que le pasa a la del pueblito que se la robaron la ves a un mundo lejano no lo ves acá y entonces bueno regresamos al tema central que es como ayudo como me hago caso que puedo hacer vale y entonces este por final o sea yo lo que quisiera compartir es pregunta que necesita el otro que necesita la otra para que tú puedas acompañar porque créeme mis primeras experiencias en la calle de la merced a ver ahora en México ya me dijo que si necesita ayuda que hago o sea también después me puse a pensar me dice que si que hago de marco a la policía pues no es una emergencia que a veces estás desangrando pero yo si lo considero emergencia pero no sé como los retengo más tiempo no sé si la policía mexicana está preparada para eso yo la verdad no llamaría a la policía pero Luisito no me dejarás metir bueno o sea porque nosotros estuvimos aquí a Ale Payán en el podcast Ale Payán es una de las colaboradoras con Patoli que su misión de vida su vocación su respuesta su llamado muy en específico es acompaña a niños en situación vulnerable para empoderarlos introducirlos al sistema académico para mostrarles vívidamente que si se puede que si se puede aunque vengas de una comunidad urbana en situación de vulnerabilidad claro que puedes aspirar a ir a una universidad y tener un mejor futuro ¿no? entonces yo lo que diría es como nos dijo Ale Payán Luisito ¿no? este comprometete con una causa que tú sí vas a defender Melena te has comprometido con el cuidado de las melenas y entonces es te conecto con alguien que está preparado para acompañarte porque como y nos pasa naturalmente a todos los sex me pongo la capa de yo la terapeuta salvavidas o sea ya yo siento que lo que hubiera hecho en ese escenario de si me hice ayuda yo muy no sé yo siento que si hubiera como tipo una no saben qué hacer después mi primera acción si hubiera sido pues llamar con la policía pues tal vez llamar con la policía pero también con el miedo pero después yo siento que en algún otro universo hubiera dicho aquí te paso el número de mi terapeuta porque ya lo he hecho en otras ocasiones mira por si se te ofrece pero o sea más allá de retirar a este individuo de esa situación como es que sabes que ya entendí ya te entendí tú estás hablando de un proceso de acompañarlas de que se salgan de la merced y yo te estoy hablando de vente cachorro ¿sabes? y entonces el proceso terapéutico me tú de mis pacientes graduados ¿no? es si te estás poniendo en segundo plano si te dejaste de priorizar tú si te dejaste de cuidar tú valió madres porque te imaginas en el peligro lo que te pones estos güeyes o sea no es de la cosa de Guadalupe no ya no existiría ese güey va armado ese güey pertenece a una banda no es como Melisa piensa o las películas nos han enseñado de es que es literal de la acción de la metáfora del avión yo me pongo la mascarilla para poderte ayudar a poner la mascarilla porque si yo me dejo de cuidar en la situación que sea yo lo viví el año pasado ándele por sentir la mayoría si somos así como ahorita ahorita como te saco ahorita porque yo voy a responder desde mi necesidad ¿no? entonces o sea yo les estaba contando acompaño jóvenes porque yo quisiera que a mí me hubieran acompañado y el año pasado Luisito lo vivimos episodio de agotamiento emocional mental y físico o sea yo me acuerdo que la Gaby y la Zoe mi novia me dijo ¿qué te pasó tu que a pincho jara hasta acá güey? ¿no? porque yo cargo con emociones y entonces si no sé procesar las emociones de mis pacientes porque yo me o sea yo ya tenía una obsesión de iba en el semáforo y pensaba cómo puedo ayudar a fulanita y fulanito que necesita y no me lo sacaba desde aquí pues yo me hice daño ahí vamos otra vez este año ¿no? yo no estoy tomando verano estoy regresando a hacer ejercicio estoy cuidando mi alimentación yo regresé a terapia yo regresé a meditar porque si no me cuido yo chingo a su madre muchas cosas fuertes pero a ver yo también lo quisiera centrar un poco en lo que nos estaba diciendo Mende en ese momento en ese momento o sea la chica me dice si necesito ayuda ¿qué hago? o sea si también ponerte a ti a salvo yo creo que yo lo que haría sería como mandarle un mensajito a alguien como de oye mándame no sé la policía o el ejército no sé algo mándame algo o sea no pero ahí también nos vulnera lo que eso es más o menos lo que yo decía ¿no? y lo que ya viéndolo te pone vulnerable y también seguro va a estar coludido no sé espero que no pero a lo mejor es si tener estos números de emergencia pero lamentablemente siento que no tienen tanta preparación no no están preparados para eso pues no sé yo sí pensaría que ay no manches yo quiero pensar en un mejor compañero bueno a ver otra cosa redes ¿no? o sea pienso que tal vez no o sea tal vez saco así como de mi celular y miren este terminó un corte saco su cara que se vea que está su cara y entonces así o sea pues yo ni siquiera me di cuenta de que ay estaba en riesgo nada y ya cualquier cosa está en redes la gente la pudo ver ay sí yo la reconocí que esta chica está en peligro o este o ya después decirle a la policía como de oye este mira la de este video estaba como que muy extraña y ya o sea yo nada más la saqué en un videito eso me parece una magnífica idea y también o sea también lo que yo quería mencionar desde hace rato era crear estrategias para cuidar a las personas para saber cómo reaccionar o sea creo que ahorita lo que nos estábamos planteando o sea ya tendríamos que haberlo hecho hecho un manual ajá o sea que la la policía o algo así como que nos explique asociaciones civiles no sé que nos expliquen como de cómo reaccionar también también sin que nos pongamos en riesgo y pues así o sea bien decíamos este del dedito que está atrapado en la mano y entonces yo he visto así como videos de que justo estás así con el cabello suelto entonces agarras y te lo recoges y ya metes así el dedito pero le haces así como que la seña entonces así disimuladamente no llegas y la haces así en la cara de ayuda ¿no? entonces hay que saber cómo reaccionar y no sé o sea que armemos o sea en sociedad estos como códigos esas señales o sea me acuerdo mucho que había salido uno que decía de Vero o sea que tú llegabas y si te sentías en riesgo era como de Vero o sea aunque ni siquiera la conocías pero era de Vero ¿cómo estás? oye Verito no manches ya diez años ¿no? oye este ¿cómo ves si este si luego nos vemos y entonces la otra persona ya sabe que pues yo no me llamo Vero pero me está llamando Vero porque necesita ayuda entonces ah sí oye este ¿sabes que yo voy a ir para tal lado? oye no seas mal acompáñame ¿no? es que sabes que este no sé no sé armas tú ahí tu historia en el momento pero ya mientras con ese simple nombre de Vero ya dices güey esta persona me está tratando de pedir ayuda entonces creo que estas estrategias de ayudar y pedir ayuda ya tendríamos que manejarlas y planearlas en sociedad desde hace mucho tiempo y varias ¿no? porque pues también sabemos que los criminales no están como que exentos de que se enteren de esto llegue esta información todos podamos saber de diferentes técnicas para pedir ayuda yo es lo que pienso fíjate que lo que me pareció súper viable fue lo de la foto que no se me había ocurrido lo del antes y después de ay mira entonces ya por si sí o por si no ya tengo y lo subes como normal y con el poder de las redes ya no sé alguien si yo creo que con eso nos sacamos la espinita de nuestra necesidad de ayudar de contribuir a la vida del otro estamos siendo egoístas tienes razón Gabriela no 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 pero no porque estamos mal no lo que Luisito pone sobre la mesa me parece excelente a ver güey llévala con un profesional o sea quiero decir yo no soy el adecuado entonces primero buscar informarme que pedo yo no sabía esto de la del lavero ¿no? y entonces es a mí ahorita se me ocurría en lo que Luisito hablaba pues claro güey voy trayendo a lo mejor a mi canal voy este colaborando en una conferencia con Casa Madre Antonia que son para mí las expertas y tienen casa aquí en Puebla las expertas que nos van a decir ellas tienen años trabajando en esto qué hacer y cómo hacer ¿no? o sea primero la información el conocimiento el autoconocimiento por esto por si no estoy ayudando desde lo que yo pensaría que necesita el otro y rescatar versus ayudar colaborar en la vida con el otro porque es rescato desde lo que a mí me pasó ahora bien decías como de oye pero pues esta foto la estoy sacando desde lo que yo siento no desde lo que tal vez esta persona quiere o sea sí pero pues tenemos este instinto ¿no? entonces claro la otra persona tal vez estaba súper miedosa porque tú no sabes si le dijeron oye tenemos a tu hija tenemos a tu familia la vamos a matar que es lo más seguro si pides ayuda los matamos entonces claro que esta chica estaba como de ni se me ocurre pedir ayuda porque sé lo que puede pasar ¿no? pero entonces desde nuestro instinto podemos decir como de a ver tengo la foto entonces ya pues no sé la busco x la llevo a la policía ok no está en riesgo pues bueno ya lo suelto no hice nada pero por lo menos tampoco me quedo con este de ¿qué tal que en las noticias de repente aparece de que si la encontraron muerta y ay no es que yo la pude haber ido dado ¿no? entonces también o sea nos quedamos con el pues sí este pude hacer algo ¿no? o sea me quedé con la foto no sirvió para nada no este solo me volví loca en el momento pero también para que en algún futuro creo que no nos volvamos como eso no hice nada y ahorita está muerta por mi culpa ¿no? entonces creo que sí hay muchas cosas sí qué doloroso perdón pero es súper importante decir esto y o sea bien lo decías Gaby también lo de pues creo que la ayuda es como dar la opinión o sea no la des hasta que no te la pidan entonces te la guardas también o sea te guardas tu opinión pero también te guardas la ayuda y es como de aquí la tengo en cuanto tú me la pidas te la voy a dar ¿no? entonces creo que por ahí va esto de la foto que yo digo o sea guardarla por si en algún momento sienta o sea que pueda ayudar con esta foto entonces tampoco es como de un ¿cómo se llama? pues como una violencia ¿no? así de oye pero es que no me está pidiendo ayuda y le estoy tomando la foto pues no tal vez no necesitaba ayuda pero pues solo es una foto sí lo que dijimos al principio ¿no? sigue tu instinto o sea escúchate y bueno lamentablemente no está hoy nuestra queridísima Dana pero me hubiera encantado escuchar a Dana que onda ¿no? a ver si luego podemos hacer como una segunda parte no lo sé invitaríamos a casa madre Antonia porque sobre todo este episodio y esta colaboración la quisimos hacer porque este próximo 30 de julio se conmemora o traemos a la mesa el tema de la lucha de la trata de personas porque también ¿no? bueno dicho sea de paso la trata de personas no nada más es mujeres en situación de prostitución y tal sino gente que se traen de pueblitos a ayudar a casas ¿no? servicio doméstico gente que se la llevan al extranjero a trabajar los niños que acá en Puebla ¿no? en cada esquina bueno gracias a Dios no en cada esquina pero tenemos a la típica cultura chiapaneca que migra a las ciudades pero que son objeto de bandas que se dedican a ponerlos a pedir pedir en las calles dinero y que les quitan su dinero etcétera etcétera yo no sabía esto la verdad hasta apenas o sea yo sí pensaba como que era la familia que se exponían a trabajar ay yo ya me sentí mal me acabo de sentir mal porque justo había por mi casa unos niños chiapanecos el más chiquito no hablaba español hablaba un dialecto les pregunté porque estaban aquí me dijo es que mi mamá está ciega entonces nos venimos los veranos con esto no me dijo los veranos yo le agregué los veranos nos venimos por temporadas ajá con este señor pero ya casi nos vamos y así pero yo los adopté ajá no quiero estigmatizar no quiero estigmatizar como de no güey este latigueate no 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 porque también no podemos generalizar que todos los chicos que piden en el crucero están en una situación así no y aparte o sea tampoco es como de un no pues no les des papas porque no las necesita o sea pues sí o sea no está de más darle unas papitas que te nacen del corazón o sea sí hay mucho más que puedes hacer pero darles unas papitas pues tampoco es algo así súper grave que estés haciendo ¿no? y tú y yo lo hemos platicado aquí te por ocho si te por ocho si ustedes recordarán Luisito y yo lo hemos puesto muchas veces sobre la mesa sobre todo porque nosotros solemos tomar mucho la agenda mundial para poner nuestros temas aquí ¿no? y entonces a veces es como este el mayo pasado ¿no? del May Mental Health Awareness en Estados Unidos decimos bueno solamente te pongas el listoncito verde o solo cuando es la violencia de mujeres ponte el listoncito anaranjado o tal ¿no? pero a veces es un paso es un paso para caminar hacia la conciencia ¿no? nos decía Ale Payán Ale Payán te mandamos muchos saludos como en lo que me voy comprometiendo con la causa pues mínimo dono dono aunque no sea todavía mi causa en lo que yo encuentro en qué sí quiero ayudar en qué quiero comprometer mente cuerpo y espíritu yo creo que también o sea lo que aprendí de Ale Payán fue que las donaciones no están mal porque nos dice o sea necesitamos dinero porque luego el gobierno no nos da o sea necesitamos dinero para pagar este psicólogos papel lo que sea y entonces yo tenía como un no güey el dinero pues no lo es todo ¿no? bueno o sea en cuestión de para mí no para mí el dinero sí es todo pero en cuestión de ayudar pero en cuestión de ayudar o sea era como de no güey o sea no solamente desde dinero haz algo haz una actividad o así pero pero Ale Payán nos enseñó como de no o sea sí nos importa sí es importante el dinero porque con esto nos ayudan a pagar sueldos y así y a mí me jugaba el ya saben el típico ¿no? del Teletón saludos Emilio Azcárraga si nos escucha a mí sí claro que sí yo hasta el año pasado que hice algo por comunidad Teletón ¿no? que este fui a una un evento de 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 recaudación este porque sí traía yo muy pinches güeyes ¿no? se suman al altruismo y nomás pero está re bien el Teletón está precioso el de aquí de Puebla no, no lo conozco no lo conozco o sea bueno me imagino que sí me imagino que sí pero no lo conozco y me imagino que también cada quien desde su trinchera busca ser y siempre se nos mezclará este del luz con sol ¿no? no podemos ver una actividad en un lugar completamente luminosa porque no lo es o sea ni por más que yo ame, adore y sea la fundadora de Crisales y estoy comprometidísima y blablabla no es un lugar lleno de luz ay que fuerte aceptarlo pero es la verdad claro que yo tengo mis sombras claro que Luisito tiene sus sombras claro que Skyler tiene sus sombras y tenemos nuestras limitaciones como seres formales todos creo que para ir cerrando esta colaboración este episodio pues agradecerte Mel agradecerte Luisito que hayamos puesto como tan tan en bruto pero tan en concreto este tema sobre la mesa tan irlo sacando de la sombra porque ni siquiera hablamos de trata de personas como no lo ponemos en un café en la ruta de los vinos ¿no? este y y irlo verbalizando y creo que este compartir de perspectivas nos permite poner luz sobre esa sombra entonces gracias por invitarme gracias a ti porque o sea primero tienes la confianza de traernos este tema y o sea pudiste haber ido con tu mejor amiga a hacer un video y vienes aquí ¿no? derramando el té entonces te lo agradezco o sea te has abierto mucho de corazón en este podcast en este episodio sí entonces también le agradecemos mucho eso o sea la confianza pues sin querer no sé por qué porque se siente en confianza Luisito entonces la verdad es que lo agradecemos mucho y sí o sea creo que hay algo que alguna vez yo también le decía a Gaby era como de en semiótica y así lo que no tiene nombre no existe entonces tenemos que ponerle nombre a las cosas y y pues sí o sea hablar de ello como tal es ni es bueno ni es blanco o sea está en una escala de grises ¿no? o rainbow entonces hay que hablarlo y pues nada cerrar agradeciendo nuevamente a Mel Melena por pues su compartir muchísimas gracias friends amigos te por ochos y te por ochas este nada pues sí me sentí muy en confianza y nunca había hablado de eso muchísimo menos públicamente y ya creo que sí aparte de que me sentí en confianza creo que sí lo hice con un propósito uno es por el tema del que estamos hablando y porque sí quiero darle más luz desde mi trinchera que yo nada más hablo de pelo y es tal vez algo superficial de ahí vamos a vernos bonitas no pero te pasan cosas y no y el ser humano tiene un chorro de matices entonces hablemos de eso entonces sí sentí oportuno darle luz a través de mi experiencia y muchísimas gracias